Bienvenidos a Amstronitas Enfiltrados a Westleway Un RPG clásico donde se inventa todo en el mundo de la lucha libre Un RPG muy bonito, la verdad que tiene un espectro gráfico precioso Un RPG por turnos donde tendremos que ir haciendo nuestra carrera Desde abajo hasta conseguir la cima del éxito Podremos personalizar al personaje y le podremos ir añadiendo nuestras vestimentas preferidas La verdad que este juego es bien adaptado No es que sea un juego de lucha libre al uso Donde podamos disfrutar de combates frenéticos Porque todo se basa en combates por turnos Pero podremos hacer cosas muy interesantes con elementos Sustituyendo los elementos clásicos de los RPG Pues por elementos propios de la narrativa de la lucha libre Como son la presentación Y también pues algunos saltitos, algunos gestitos Y algunas cosas bastante graciosas Lo que es el tema de la ambientación Pues estamos en un mundo de muñequitos de acción Donde la lucha libre es el entretenimiento principal O es la estrella Y nuestra misión Nuestro objetivo será conseguir ser la estrella De este mundo de lucha libre de muñequitos de acción La verdad que la parte de los muñequitos de acción Bueno, pues un poco Se lo puedes pasar por encima Y la parte de lucha libre es muy bonita La verdad que yo que no soy aficionado al mundo de la lucha libre En absoluto Aunque tiene cosas que me gustan bastante Por la época que pasamos aquí en España Con Hulk Hogan, el último guerrero Y aquella gran playa de estrella Que llegaron a España Pues yo no estoy muy enterado de las historietas De la lucha libre Pero sí que están reflejadas Yo sé que alguna cosilla pasó Que cambió de bando Pasó de ser bueno o malo Y cosas así Pues todo eso está reflejado En el videojuego Y bueno, pues tiene muy buena pinta Para los que fuisteis o sois aficionados Al mundo de la lucha libre Lo vais a pasar bastante bien Tener bastante guiño De referencia a lo actual Y al pasado De la historia de la lucha libre Así que bueno Yo lo recomiendo a los que les guste Sobre todo este tema Y este género Es complicado No siempre las dos cosas van unidas Porque los combates Para los que no somos aficionados Al RPG por turno Se hacen al final un poco repetitivos Como suele pasar Eso es parte del género Eso no se puede evitar Pero por lo demás El juego está bastante bien A nivel artístico Cumple con notable O casi sobresaliente En algunos momentos Y lo que pasa actualmente Con muchos juegos independientes O con juegos en 12 Es que da la sensación De que se utilizan Como biblioteca Y se parecen unos juegos Muchos a otros Pero en este caso no El trabajo artístico Estaba bastante bien imprimido Así que bueno Pues os dejo con la primera hora De este Westley Quest A ver si os agrada Y si esto por casualidad Os gustaría que lo siguiera yo jugando Pues nada Si conseguimos que en menos de un mes Tenga más de 20 me gustas Por los juegos completos Y lo disfrutamos Y lo disfrutamos juntos ¿Vale? Adiós Que ruidos Adiós Adiós Por aquí Espero que al menos Hayáis tenido Pues esa punzada De nostalgia Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué piensáis de tu granilio de tunaán? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aural! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡I'll never fall in guns a blazer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ok, cruz it, go on. Ok, cruz, go on. Bring in the arch. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Digo, denar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!